¿Cuál ha sido el proceso? 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 de negociación, pero en los cuales, por supuesto, con las diferentes perspectivas los apuestos que no han justificado. Lo importante es decir que efectivamente ha habido un despliegue bastante amplio de las negociaciones a nivel bilateral que esta suscripción de 10 acuerdos, que es un logro en relación a todo lo que se había logrado desde 1959 hasta, digamos, 2014, en que se habían firmado solamente 7 acuerdos, 3 de ellos asociados al tema migratorio, por lo tanto, que en apenas 2 años se han firmado 11 acuerdos, así que más en migratorio, digamos que significa también una base importante. Y creo que parte también del esfuerzo, de ambas partes, del esfuerzo ejecutivo del lado estadounidense, pero también desde Cuba, de avanzar lo más posible en el espacio que se ha creado precisamente para hacer más difícil una reversión de este proceso en el futuro, aunque por supuesto hay muchos factores de incertidumbre en el sentido del próximo presidente en Estados Unidos y de qué manera entonces esta política pudiera cambiar o no, qué elementos de continuidad habría o qué elementos, digamos, también de retroceso. Sin embargo, los esfuerzos han estado fundamentalmente para avanzar lo más posible y evitar una reversibilidad a este proceso. En la esfera económico-comercial, bueno, ambos en la esfera económico-comercial hay un momento importante que fue la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que abrió también muchos espacios en términos de posibilidad, acceso, o por lo menos potencial, a financiamiento en el futuro y entre otras perspectivas. Desde el punto de vista político, este reconocimiento o el establecimiento, el comienzo del establecimiento de la normalización dio paso a algo que había sido un reclamo subantivo de Cuba, y es precisamente la legitimidad o reconocer la legitimidad del gobierno cubano y a partir precisamente de comenzar este proceso de negociación. Como les decía, en la esfera económico-comercial ya han habido los primeros acuerdos entre empresas cubanas y estadounidenses en áreas de servicios de telecomunicación, administración hotelera, ya hay algunos casos, y operación de crucero, que se han dado precisamente en el espacio de las medidas no ejecutivas, porque, como todos saben, el bloqueo esencialmente no ha sido desmontado, por lo tanto, estas ventanas de oportunidad, estas ventanas de avance que se han abierto, han sido precisamente en el contexto de decisiones ejecutivas, para flexibilizar o erocionar algunos de los elementos más restrictivos del bloqueo. Hay un grupo de temas pendientes también en la agenda bilateral, asociada, por supuesto, a temas de conflicto, entre ellos la base naval de Montano, que hubo el debate alrededor de ella, la política migratoria exclusiva para los cubanos, a saber, la política de ajuste, y cómo, por supuesto, también es un elemento desestabilizador para Cuba, porque estimula la migración hacia este país, hacia Estados Unidos, la existencia de programas subversivos, que directamente, sin, digamos, mucho maquillaje, buscan subvertir el orden, y, por supuesto, eso genera conflicto en un contexto en que dos gobiernos se están sentando a negociar, y en el contexto en que uno de ellos, precisamente, está financiando programas de subversión al otro gobierno. Entonces, esto, por supuesto, es uno de los temas aún pendientes en la agenda bilateral, y que, por supuesto, van a ser espacios de conflicto. Otros temas también son los de la transmisión de radio y televisión ilegales, los de Club Cuba, ha hecho reclamos importantes, el tema de las compensaciones, tanto de un lado como de otro, y temas asociados a la protección de la propiedad industrial. Es, digamos, el grueso, de mayor conflictividad, unido, por supuesto, a los temas de derechos humanos, que, explícitamente, ambos gobiernos han adoptado sus diferentes visiones y se han puesto en el uso. Estados Unidos, además, en Estados Unidos, este cambio en la política, desde el punto de vista ejecutivo, ha encontrado un apoyo inédito a este restablecimiento de la política en Estados Unidos por un alrededor, en dependencia de la encuesta, de un 60% de aprobación, lo cual es un contexto diferente. Se habla también del cambio en la composición de la migración cubana en Estados Unidos y cómo hay nuevas percepciones, nuevos niveles de acercamiento con Cuba, y cómo eso también ha sido parte de ese contexto de cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, tanto, o sea, desde el contexto estadounidense y también desde el cubano, digamos, que pudiéramos identificar dos grandes fuerzas. Una pronormalización en la cual hay algunos que piden o abogan por más condicionamiento en esa negociación, y otros que, digamos, sitúan a Estados Unidos como el principal responsable de la política y, por supuesto, esa normalización no debería estar condicionada, digamos, que sea un área, un grupo de fuerzas que está contrapuesta a un grupo de personas que se identifiquen con una propia versión con condicionalidad que difiere un poco o divide las propuestas o las decisiones de manera real. En este contexto, en el marco económico y comercial, hay, digamos, canales que conectan ya de manera directa a ambas economías. Estamos ya en el país cubano y una de las grandes preguntas, digamos, para las cuales no tenemos respuesta, pero que el futuro, digamos, dará luces en relación a eso, es si este escenario actual de normalización llevará a mayores niveles de independencia de Cuba a Estados Unidos y, entonces, en ese contexto, cómo los nacedores de política en Cuba podrán enfrentar el desafío precisamente de negociaciones con un socio tan asimétrico como es el propiamente de Estados Unidos. Y donde, por supuesto, el embargo ha sido un factor inhibidor de la expansión de las relaciones económicas entre ambos. En estos canales yo identificaba al menos cuatro. Uno que tiene que ver con el canal comercial asociado a los bienes y otro asociado a los servicios, el tema de la remesa y un grupo de canales indirectos, digamos, asociados al rol que tiene Estados Unidos en la economía internacional y cómo esto también tiene un rebote, por supuesto, en su vínculo con Cuba. En el tema del canal comercial, específicamente en el tema de los bienes, como todos saben, la presencia comercial restringida. Sin embargo, desde el año 2000 y bajo la llamada Trade Sanctions Reform for Enhancement Act del 2000, existe, o es que permite, digamos, a empresas, compañías, productoras de alimentos en Estados Unidos exportar alimentos a los bienes. Esta es una regulación que desde el punto de vista es extremadamente importante porque se da en un contexto de bloqueo bajo la presión del lobby, por supuesto, agrícola o agroalimentario en Estados Unidos de la compañía y que hizo que en un corto lapso de tiempo, bajo condiciones muy restringibles, que Estados Unidos se convirtiera en un socio muy importante en términos de exportación de alimentos a privados. Entonces, este comercio que se da en condiciones anormales porque específicamente en el sector agroalimentario bloqueo, da, digamos, una aproximación o una idea de cuáles pueden ser los vínculos potencial asociados precisamente a esa brecha de productividad entre Estados Unidos y Cuba y el inmenso potencial de crecimiento de ese sector o de exportación de Estados Unidos a partir de deficiencias que tiene de productos culturales que tiene la economía cubana que Ricardo, digamos, un poco comentaba. Estas exportaciones de alimentos se dan en condiciones muy complejas con, digamos, sin crédito a la exportación con pagos inmediatos que ponen en tensión por supuesto la situación financiera cubana, sin embargo, la cercanía del mercado hace que también por supuesto los costos sean más o menos en otros casos. A partir de esta ley hay un ejemplo muy claro que en el año 2012 Estados Unidos se convierte en el cuarto socio comercial en alimentos de Cuba. Entonces, habla un poco también como comentaba de ese potencial. En 2013, 2014 y en la actualidad ha disminuido precisamente por la condicionalidad que implica pagar de manera inmediata en condiciones muy complejas. Sin embargo, los montos se mantienen en niveles todavía importantes para Cuba. En el caso de la economía cubana es importante destacar en este contexto cómo el crecimiento está altamente vinculado al crecimiento de las importaciones y hay estudios varios sobre cómo esa relación se ha reforzado incluso en el tiempo a partir de las deficiencias estructurales de la economía cubana y cómo el crecimiento de las importaciones está directamente relacionado en el caso cubano con la deuda comercial. En una economía pequeña y cuando uno piensa en una economía pequeña quizás a Cuba quizás a veces le gusta compararse con países grandes de América Latina de una entidad latinoamericana pero nuestros vecinos caribeños que son los que tienen una estructura productiva similar digamos que son economías pequeñas la situación que han tenido es una situación de déficit de financiamiento estructural prácticamente y muchas de estas cifras del Caribe se encuentran entre las más endeudadas del mundo. Entonces esa es digamos la aproximación o la visión más cercana en la que Cuba tiene que mirarse a partir de este proceso de normalización y por lo tanto este crecimiento potencial de exportaciones en Estados Unidos tiene también un correlato en términos de financiamiento. Ya casi para terminar comentando sobre algunos de los canales no solo bienes en este caso de los alimentos tiene que ver con el tema de los servicios que Ricardo comentó así que no voy a hablar ni mucho sobre esto. Simplemente decir que a pesar del travel ban o sea ha habido un crecimiento sustancial de los arrios de estadounidenses y cubanoamericanos a Cuba en los últimos años en parte del crecimiento en el año pasado del 4% se asocia precisamente al crecimiento del turismo y el turismo aunque no puede ser nombrado turismo desde Estados Unidos representa un porciento importante. Por ejemplo en el 2015 se estima que el mercado estadounidense o la riva de turistas estadounidenses ha Cuba con un crecimiento de más del 70%. Eso lo coloca como el destino más dinámico en estos momentos para Cuba y por lo tanto el mercado más dinámico y por lo tanto también crea vínculos en ese sentido del canal de los servicios o los servicios turísticos en general lo cual se refuerza también con los nuevos contratos de inversión con empresas hoteleras estadounidenses y el incremento de los vuelos que se espera a partir del otoño un incremento sustancial a partir de la licencia otorgada a varias aerolíneas estadounidenses lo cual también debe traducirse en un incremento por supuesto digamos otro de los canales económicos que a pesar de la existencia todavía de bloqueo y en este contexto de flexibilización a través de medidas ejecutivas también puede continuar potenciando esos vínculos en el futuro otro 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 mecanismo importante de vínculo económico se refiere por supuesto a las premisas hay diversas estimaciones en relación a cuáles pueden ser los fondos en el caso de Cuba es particularmente difícil un poco más complejo que en el respecto de los países de estimar lo que se ha contratado es que ha habido un tránsito de un uso más restringido al consumo sobre todo a un uso más asociado a la microinversión en Cuba y como esto está cambiando también o se vincula con los cambios bien a nivel de la estructura de propiedad en Cuba y la fuerza que se le ha dado con mucha política al área o al sector privado para Estados Unidos además han estado de manera explícita utilizando el sector privado y el financiamiento del sector privado a partir de una identificación de este sector como el agente de cambio en el contexto económico y político cubano y por lo tanto ahí digamos que hay una coincidencia de interés entre el destino por supuesto de los gestores de la promesa y por supuesto los intereses estadounidenses hay otro grupo importante de mecanismos indirectos que conectan a Estados Unidos a partir como comentaba del rol que tiene Estados Unidos en la economía internacional y como por ejemplo el ciclo financiero o los tasos de interés en Estados Unidos es una aproximación del ciclo financiero mundial en un contexto en el que Cuba necesita de manera prácticamente estructural financiamiento hay vínculos en los cuales además Cuba no es clasificada aún no queda mejorado como de alto riesgo y por supuesto esto también tiene o genera tensiones para el caso cubano yo casi lo refería acá quizás con un reto y es cómo se han diversificado los vínculos económicos anterior digamos incluso al establecimiento de relaciones diplomáticas pero habla también del enorme potencial que hay precisamente por esa brecha de productividad que les comentaba de incrementar los vínculos en diferentes áreas y el resto entonces en este sentido que tienen los hacedores de política en Cuba la responsabilidad de balancear esa influencia especialmente desmesurada y no transitar o gravitar una situación de sobredependencia en el caso cubano lo cual requiere de un esfuerzo mucho mayor que ya se está haciendo en términos de diversificación y no solo diversificación en términos de socios comerciales con los cuales comerciales y financieros con los cuales tenemos vínculos pero también en términos de productos en términos de capacidad de redacción de la economía cubana ante los cambios de capacidad de redacción ante las posibilidades también de financiamiento que viene desde afuera y cómo manejar esas relaciones en un contexto tan así yo le gustaría a Martín bueno aplausos gracias